Hoy les voy a mostrar como desbloquear o formatear un teléfono Huawei o Rinoquia puesto así por la compañía móvil LED de Venezuela, modelo AHBV4F1 Bueno, primero lo que vamos a hacer es apagarlo Como ven ustedes les va a salir aquí que si no se acuerdan del correo, el correo Gmail, su contraseña aquí lo apagan, aceptar, espera que se apague Y aquí va a estar apagado, vamos a poner un dedo en el botón de desbloquear o prender Otro dedo en el botón de llamar y otro dedo en el botón de subir volumen Lo que vamos a hacer es presionarlo siempre, dejarlo presionado Y no lo suelten porque creo que si no va a funcionar Lo dejamos presionado, el va a prender Y vamos a esperar que se ponga el menú El menú Recovery Yo estuve buscando esto por mucho tiempo, siempre le salía que tenían que darle al botón del centro en los Android y al botón de aquí Bueno, como ven aquí, le sale este menú que es el menú Recovery Android System Recovery Lo que vamos a hacer para ustedes, lo que ya, yo ya hice esto Le dan a White Data Factory Reset Este miren, este de aquí White Data Factory Reset Lo bajan con la bolita Y le van a dar El va a borrar un poquito ahí Le va a borrar todo, esto le va a borrar contento, esto le va a borrar todos sus usuarios Todos sus fotos, todo lo que tenía dentro del teléfono Porque él va a formatear todo eso Cuando le dan, espera un momento Y después para reiniciarlo, le dan a Reboot System Now Le dan ahí, y eso va a reiniciar el teléfono Yo lo voy a hacer porque creo que va a borrar mucho En fin, después de que terminen eso Les va a aparecer el teléfono en blanco Van a hacer todo lo de Google otra vez Y les va a empezar otra vez Una recomendación Pongan, hagan las cuentas de Google y anótenlas en un papel Nunca se le olvide O pónganlo en un blog de notas que tengan Hagan muchos papeles porque si no le van a seguir haciendo esto O pongan una cuenta que se acuerden Cosas que, hobbies de su vida pues Bueno, esto fue todo Espero que les haya gustado Y que les haya servido, claro